Seguimos aquí en Desayunos Informales, recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien. Me encanta el tema de hoy, mitos y verdades de WhatsApp, porque cuánta cosa hay en la vuelta que uno dice, esto será verdad, esto no es verdad, si no hago tal cosa se me cae el mundo abajo, ¿no? Es como todos esos fantasmas que hay en torno a qué sucede y qué pasa y qué no. Tal cual, tal cual. Hay como muchas cosas que circulan, algunas incluso son cosas que algunos medios hasta reproducen y eso también genera mucha confusión. Porque cuando vos encontrás determinadas fuentes que son un poco más confiables y ves que se hablan de determinadas cosas, eso aumenta todavía todos los otros, como decías vos, fantasmas, o sobre todo esas teorías conspirativas sobre qué sucede con estas aplicaciones. Hoy vamos a hablar de WhatsApp y vamos a hablar de lo que puede hacer o no WhatsApp, que es en definitiva un poco lo que está bueno saber y lo que está bueno tener en cuenta a la hora de después ver qué sucede en el uso diario nuestro. Seguramente les pasó que su madre, padre, tía, alguien les mandó un mensaje, ¿no? Si no reenviás este mensaje de tantos contactos, se te cierra la cuenta, ¿no? Sí, y llegan muchas consultas sobre eso, sobre, che, es verdad que van a cobrar, es verdad que nos espían. Bueno, ahora vamos a hablar de un poco de esto porque es sobre todo la que más consultas llegan. Tío, muchas veces hablas un montón de cosas y después te aparece la publicidad. Bueno, por eso hay que ver qué responsabilidad tiene en este caso WhatsApp, que es de lo que vamos a hablar hoy. Esto lo digo porque... Arrancamos por ahí. Claro, es como muy amplio, pero hoy es WhatsApp. Bueno, y te parece que arranquemos justamente con esto último que estábamos hablando, Gustavo, de si WhatsApp puede o no escuchar y leer nuestras conversaciones. Y la respuesta es que eso es un mito, eso no es real, eso no es verdad. Ahora, yo quiero hacer varias salvedades. Esto es, tomando en cuenta el uso normal de la aplicación, un uso en un dispositivo que no está infectado, esto es algo que hay que decirlo, si vos tenés un problema, te hackearon el teléfono o tenés algún tipo de intrusión, es evidente que vas a tener un problema con tu WhatsApp. Pero, ¿por qué sostenemos que WhatsApp no lee o no interviene en las comunicaciones? Bueno, esto es porque la tecnología que se utiliza para comunicarnos es una tecnología que a vos te protege de alguna manera en cuanto a cómo se encripta la información. Esto es una forma de cifrado de punto a punto, de extremo a extremo, y lo que significa es que yo, cuando envío un mensaje, tengo la llave de ese mensaje y el receptor tiene la otra llave. O sea, la comunicación está de un lado y del otro. En el medio no hay nadie que pueda, de alguna manera, descifrar ese mensaje que viaja de forma encriptada. Entonces, esta tecnología no es menor y es la que nos protege a nosotros como usuarios a la hora de entender que hay una privacidad y hace que servicios, en este caso como WhatsApp, pero otros también que la utilizan, no puedan, de alguna manera, interferir. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué si hablas con una amiga sobre que tenés que comprar, por ejemplo, una cómoda, al rato te empiezan a aparecer publicidades de muebles? Bueno, eso es algo que mucha gente menciona y que mucha gente dice. No necesariamente responde, y de hecho, tomando en cuenta lo que estamos diciendo, no responde a que vos estuvieras interactuando en WhatsApp. Puede responder a algo que es bastante más complejo, que es un perfilado que hace esta aplicación, que se conecta con otras aplicaciones, en particular con las de Facebook, porque son parte de la misma empresa, pero también tiene como cierta vinculación con terceros. De hecho, ese era un punto que íbamos a dar después, pero ya lo vamos adelantando. Y puede ser que vos, dentro de ese perfilamiento, ya tengas determinado, sobre todo, ¿cómo decirlo?, perfil, justamente, que hace que algunas marcas puedan pautar o que puedan vincularse contigo. A veces, eso que vos mencionabas puede ser producto de la casualidad, a veces puede ser producto de esto que yo estaba diciendo, de un proceso que desde mucho tiempo, pensemos hace cuántos años que usábamos estas aplicaciones, y que no es que estén escuchando o leyendo lo que decimos, sino que saben determinados perfiles y gustos que nosotros tenemos, que va más allá del contenido de nuestras conversaciones. Y eso tiene que ver con la metadata, tiene que ver con algunos otros datos que sí la aplicación puede extraer, pero que no son estar espiándonos de vuelta, siempre cuando hablamos de uso normal de la aplicación. Bien, pasemos a la posibilidad de que WhatsApp pueda bloquear nuestra cuenta si nosotros infringimos alguna regla. Bien, y esto tiene que ver también con algunas cosas que estos días han estado circulando sobre. WhatsApp prohíbe determinadas palabras o WhatsApp filtra determinadas cosas. Repito, no se meten los mensajes, no se meten los contenidos. Lo que sí puede hacer WhatsApp es, a partir de las denuncias de determinados usuarios, o a través del seguimiento de la actividad de determinados usuarios, en algún punto sí generar un baneo de la aplicación, por decirlo de alguna manera. Eso está vigente, eso existe. Hay gente que usa la aplicación de mala manera. Y más allá de no saber exactamente cuáles son los contenidos, a través de algunos, sobre todo procesos de seguimiento y de la acumulación de algunas denuncias, WhatsApp podría perfectamente bloquear y que esa cuenta no se pueda utilizar. Obviamente, después el usuario... O sea, verdadero. Sí, sí, eso es totalmente verdadero. Y obviamente el usuario después puede abrirse una cuenta de WhatsApp con otra línea y seguir, ¿no? Acá también está la ley y la trampa. Punto número 3. WhatsApp puede guardar en sus servidores o guarda en sus servidores nuestras fotos y videos. No, eso es un mito. No los guarda para nada. Sí puede tener algún tipo de almacenamiento temporal de alguna información, de vuelta, de metadata, que es lo que le permite a WhatsApp saber o identificar, no el contenido de los mensajes, sino qué tipo de mensajes son o esos mensajes tener un identificador único que permita después hacer un seguimiento si hay algún ilícito, si hay algún tipo de problema. Entonces, ahí sí, es una respuesta ambigua, es un mito que se guarda información o que WhatsApp se queda con nuestras conversaciones o nuestros audios, pero sí es verdad que puede almacenar determinado tipo de información puntual en los servidores, pero de vuelta, cuando pasa de un lado a otro, esa información simplemente está circulando. Y, de hecho, si ustedes se fijan y se ponen a pensar, ¿a cuánto nos ha pasado de repente de quedarnos sin espacio en el teléfono? Bueno, es por toda la información que se descarga y que va a nuestro teléfono, no a los servidores de WhatsApp. Bien, siguiente punto, preguntarnos si WhatsApp limita el reenvío de contenidos en los chats. Sí, eso es verdadero y es una de las cosas que WhatsApp ha intentado hacer sobre todo los últimos tiempos. Ha hecho una cantidad de actualizaciones buscando que, justamente, no se haga spam, no se haga reenvío ilimitado de contenido que muchas veces, como decíamos, puede ser un contenido que no ayuda, que no aporta, fake news, contenidos... Y hay que avisar, además, ¿no? Que esto está reenviado. Exacto. Y te dice, ahí va, también te avisa, te etiqueta, ¿no? Este contenido ha sido reenviado muchas veces. Y, bueno, creo que una de las cosas que tiene WhatsApp como gran desafío es dar más herramientas, darle a los usuarios más posibilidades de, de alguna manera, ir moderando, ¿no? No solamente en el uno a uno, en la comunicación de persona a persona, sino en los grupos. Ahí se vienen muchas novedades. WhatsApp está preparando una cantidad de actualizaciones para que los grupos realmente, sobre todo los que son numerosos, se puedan moderar de una manera un poco más organizada y con un poquito también más de criterio a la hora de ver qué es lo que se comparte ahí o cómo funcionan esas dinámicas, que son interesantes. ¿Puede saber nuestra ubicación exacta? No, no puede saber nuestra ubicación exacta. Obviamente, si nosotros compartimos la ubicación, eso también es una información que se encripta. Lo que sí puede WhatsApp es saber determinada información general de la ubicación. Eso sí, porque, bueno, como toda aplicación a la que nosotros le damos ciertos permisos, todo esto se remite, obviamente, a lo que nosotros le permitimos hacer a la aplicación. WhatsApp puede saber, obviamente, si estamos en Uruguay y determinadas cosas. No puede saber con exactitud el lugar donde estamos. O sea, no tiene esa capacidad. Pero, ¿qué pasa? Después, muchas veces, lo que hace WhatsApp es compartir y cruzar información con otras aplicaciones y ahí, a partir de eso, sí puede hacer un perfilamiento bastante más exacto. Con lo cual, otra respuesta ambigua, ¿no? Es un mito, no es exacta la ubicación. Cuando vos empezás a utilizar la aplicación, ¿le das permiso para que sepa dónde estás? Sí, te das permiso de ubicación. O si no tenés actualizado el tema de la ubicación, no funciona. No, no. Puede funcionar igual, pero en los permisos, generalmente, vos le das acceso a ubicación. De hecho, después, cuando vos compartís tu ubicación en tiempo real, si lo haces, la aplicación te va a pedir alguna información de ese estilo. No es exacta, repito, pero sí puede tener una noción bastante clara de dónde estamos, obviamente, porque también necesita la aplicación, a partir de eso, poder funcionar. Gran herramienta para mí. Y bueno. Mantar la ubicación, una ubicación en tiempo real, me parece muy útil. Y es de los datos que a la aplicación más le interesa. La ubicación, los contactos, esa es la data que realmente ellos utilizan. Te doy la herramienta, pero obtengo información. Totalmente. Bueno, vamos a agilizar un poquito. ¿Se puede usar en todos los modelos de celulares? No, hay muchos modelos que ya no están, digamos, disponibles. Eso tiene que ver con la actualización de los sistemas operativos y de las marcas. Así que hay celulares que se van quedando cada vez más afuera. Así que sí, eso es una realidad. ¿Cobra suscripción? No cobra, ni cobrará jamás, salvo que haya un cambio muy grande. El modelo de negocio pasa por otro lado. Sí, totalmente. Pasa por esto que estamos hablando, así que no cobra. Bien. Y por último, ya lo mencionamos, pero el tema de la integración con las aplicaciones de terceros, sí hay una triangulación ahí. Y esto me interesa mucho que se entienda. O sea, esto no es, repito, no es que WhatsApp toma la información o escucha y sabe lo que nosotros estamos haciendo exactamente, sino que va perfilando a lo largo del tiempo ese usuario con esa línea de teléfono, con esa actividad que tiene, esa ubicación, sus contactos, y después los lleva a otras aplicaciones que toman esa información y que de alguna manera con eso se va perfilando. Después también está el tema de las aplicaciones para negocios que toman también mucha información de WhatsApp. WhatsApp ofrece esa herramienta para las empresas y ahí también hay muchos mitos sobre qué información accede a las empresas o qué información se puede llegar a crear a WhatsApp. La delgada línea de cuánto, ¿no? De cuánta información o cómo vas en tu perfil y demás. Es un tema que está lleno de grises y es un tema que yo voy a decir acá, que yo no estoy defendiendo WhatsApp ni mucho menos, sino que es lo que puede y lo que no puede hacer. Esto no quiere decir que en el futuro no puedan aparecer filtraciones, que no puedan aparecer usos ilícitos, indebidos, porque ya hemos visto y hemos recorrido a lo largo de estos años acá en la columna un montón de veces que las empresas cruzan esa línea que vos hablabas. Entonces, esto es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Después cada uno, y veremos en el futuro, si aparecen casos, si se respetan o no esos límites tan grises que hay en muchos casos y lo que está en el medio, que es nuestra información. En definitiva, se trata de nuestra privacidad, se trata de lo que hacemos, de cómo nos movemos y de cómo nosotros utilizamos estas herramientas y cómo esas herramientas se valen de lo que nosotros hacemos. Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Dale, el placer es mío. Buenas semanas, nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Muy bien.